Es Slity, Slity Naim, el jugador del Lille, 20 minutos, camino del 21 de esta segunda parte, Túnez que puede sentenciar, allá va Slity, gol, 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 gol de Túnez, gol de Túnez, Slity. Túnez a la selección argelina por dos goles a cero, ahí está el error tremendo de Goulart, se marcha Hasri, la transformación desde los 11 metros a cargo de Slity, Túnez 2, Argelia 0, muy mal lo tienen los hombres de George Lekens, Mare y sus amigos. Más difícil todavía para Argelia y más todavía con la inercia de esta segunda mitad donde el equipo Túnez...